El lunes 19 de marzo a partir de las 18 horas empiezan el grupo de los piojitos que son los más chiquitos hasta las 19 horas y a partir de ahí hasta las 20, 30 seguimos con el grupo de los medianos. Los profesores a cargo somos Gonzalo Echeverry y quienes habla Laura Piñar. Y bueno, después tenemos lunes y miércoles, son los días de clases. Y después los domingos a partir de las 19 horas las clases de los adultos que están a cargo de Ana Toñolo y Guillermo Uguerot. Bien, ¿cómo viene trabajando? ¿Se nota un crecimiento en estos últimos años? ¿Cómo se espera que sea el trabajo de este año? Sí, siempre trabajamos por ahí con los más chiquitos, siempre se les hace un inicio a la danza y se les enseña las danzas tradicionales propiamente dichas. Y bueno, después lo que se trabajó mucho el año pasado fue después una vez que las veces que venía Luis se trabajaba mucho con él y por ahí en base a lo que él armaba se ensayaba. Y bueno, también están el grupo de los adultos que suben al escenario que son muchas parejas de las que concurren los domingos, ¿no? Bien, Luis es Luis Marinoni, muy conocido aquí en la ciudad. Contanos cuál es el trabajo que él realiza. Y él es el director del ballet, sí, el que está caro, el coreógrafo. Como ya saben, el año pasado se han hecho muchas presentaciones. Para este año se va a demorar un poco más la presencia de él en Trenquelauquen porque en marzo, para Semana Santa, vuelve a presentar el espectáculo arcano de Viernes Santos allá en Posadas. Así que hasta después de esas fechas se le va a ser imposible venir. Pero bueno, suponemos que ya después de eso va a empezar a organizar sus venidas acá a Trenquelauquen para seguir trabajando como venía trabajando el año pasado. Bueno, ¿ya tienen previstas presentaciones en las peñas, por ejemplo? Sí, y las peñas, tanto la de mayo como la de julio y la de noviembre, siempre se trata de presentar algo. Y más que nada por ahí los grupos de los piojitos y los medianos, ¿no? De todas maneras, este año vamos a tratar, por ahí con Gonzalo nos propusimos de buscar algunas que otras salidas porque eso incentiva a muchos de los chicos para que sigan bailando y que participen, ¿no? Ya que este es un rubro como muy para los chicos y más que nada para los adolescentes como que, no sé si les da vergüenza o qué, pero como que no lo tienen muy en cuenta. Entonces, bueno, siempre una salida y una... Bueno, el año pasado, por ejemplo, finalizamos, hicimos un fin de semana un campamento en Barrio Alegre que a los chicos les encantó, la pasaron re linda, así que bueno, y eso aparte hacia la unión del grupo, ¿no? Bien, ¿cualquiera puede participar? ¿La invitación es abierta a toda la comunidad o hay que tener algún requisito previo? No, no, la participación es abierta a toda la población, a partir, por lo general, a partir de los 5 años, sí, el año pasado hemos tenido nenes de 4 que han andado sumamente bien, pero siempre se trata cualquier actividad a partir de los 5 años, de ahí en adelante hasta la edad que te imaginas. Sí, sí.